Aquí estamos la gente calentón, no lo piensan dos veces pa' darse un blow. A mi loco nadie lo entiende, el malo no es que vende, el político comprende, tú me entiendes. Y es lo que pasa que a veces yo me hago el loco, quítate el chopo que te choco, pa' llegar al manicomio me falta poco. Este es un disco duro, chequea, como te friso la PC y el taco se te resetea. Mentira suya, que tú eres el mejor en esto, pídeme perdón coño y date por el pecho, una década tengo implantando respeto. Tú no ves que nadie se pasa con este prieto, nadie se pasa con este prieto, lo hacemos como los prietos. Nadie se pasa con este prieto, lo hacemos como los prietos. El regreso del preso, que jode con eso, en la novela de Pablo Escobar te explican cómo es esto. Olvídate de eso, andamos con hambre en los huesos, este teme de calle, otro día hablamos de eso. Acerca la cámara pa' acá, pa' no date una buena remata, deja de fumar, pásalo pa' acá, voy a acabar con la droga dándole pata. ¿Cuál es más delincuente? El que vende, güey, él se vende, va a dejarla cruzar, tú me entiendes. El que sabe, sabe que este flow es único, no me compare, el que le doy, le doy es pa' que más nunca se pare, pare. Pero trate de copiarme que no se te da, ni como diría esto, se te da mi flow, a veces ni yo mismo sepa a dónde va. Amarrado cuando oblo abajo el mal, encuentran tu esqueleto. Tú no ves que nadie se pasa con este prieto, nadie se pasa con este prieto, lo hacemos como los prietos. Nadie se pasa con este prieto, lo hacemos como los prietos. R.R.A. City representa, está valiado, respeta mi barrio, te va para más, somos fogón, man, oye, Dios me puso en el camino, o camina conmigo, o te chocamos, que no se te olvide, respeta. Nosotros no buscamos la comida y haciendo esto, ¿cuál es la vaina? Envidioso el día, aquí te damos piso, eh. Nico, clínico. Chelo fucking maldito barrio leña, cha. Ójelo a Dios, te estoy dando en la madre, eh. Recuerda mi nombre, chelo fucking maldito barrio leña, cha. Chelo fucking maldito barrio leña, cha. Ja, 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 ja. Chelo fucking maldito barrio leña, cha. 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 Gracias.